Buenos días compañeros, mirad que os traigo hoy. Una cosita muy curiosa que encontramos el otro día en un proveedor y que nos la trajimos de tirón porque nos encantó y teníamos muchas ganas de tenerla aquí y de verla. No es un arma nueva, aunque muchos seguramente no lo hayáis visto nunca, no es un arma nueva, lleva en el mercado ya algunos años. De hecho nuestro compañero, nuestro amigo Cristian de Aiso Review en español le hizo una review, una parecida de otro color con otra culata en 2017, pero es muy poco vista. La verdad es que muy poco vista. Hacía mucho tiempo que no le echábamos el ojo a una y la vimos el otro día en un proveedor y es que no nos la pensamos, no la trajimos. Y además así en color blanco queda muy guay, queda muy futurista, muy de juego de ordenador. ¿Cómo se llama este arma? Pues mira, la marca FSI, que no la habréis escuchado en vuestra vida, yo tampoco, no te creas. Y el modelo, que espérate porque no me acuerdo, el XR5, modelo XR5. ¿Y qué características tiene esta cosa tan chula? Pues básicamente que por dentro es un M4, lo cual ya es una ventaja interesante. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo puntitos. Mira, la culata, la culata es con un pulsador, es muy curiosa, tiene varios puntos, igual que los M4, la regulación un poco diferente, pero el funcionamiento es igual. La culata es bastante cómoda. El pistolete, ya veis que la forma es bastante diferente de las habituales. Es bastante plano, pero bastante grueso por atrás. A mí personalmente no me resulta muy cómodo porque tengo la mano pequeña, pero la forma en sí no es incómoda. El gatillo, pues, estándar de M4. El pulsador de liberación del cargador es bastante más grueso que el típico de M4, pero está también más encajado. No sé yo si resultará luego muy rápido en partida, pero funcionar no funciona mal. La verdad es que es cómodo. Los cargadores, que por un lado son específicos, es decir, tienen la forma, está tan chula, pero son cargadores estándar de M4. El arma puede funcionar con cargadores de M4 normales y corrientes. Obviamente la estética se ve un poquito perjudicada, pero si encontráis uno que le venga bien, tampoco tenéis más problemas. Uno así de aspectos más modernitos no le queda mal. Pero ya es cuestión de gusto. Sí que os digo que, aunque los cargadores adicionales se venden, son de alta capacidad, con lo cual estamos más limitados a ese respecto. Pero ya veis que son chulos a rabiar. A ver si lo pongo bien. Luego, la ventana de expulsión para acceder a la cámara. Ya os digo que el Yardbox es un versión 2 y la cámara de Hop-Up también. Es un M4 normal y corriente. No se han complicado la vida. Le han puesto aquí un huequecito para que metamos la uña, abramos y regulamos la cámara de Hop-Up. Por las fotos y comparativas y demás que estáis viendo en la página web del fabricante, el Yardbox tiene bastante buena pinta. La cámara es una normal de M4, típica de ruletitas. Estándar, pero la verdad es que tiene una pinta bastante decente. Otras características, las alzas. También se salen mucho de lo normal, son bastante originales. No son nada incómodas, aunque son bastante tochas. Es decir, no parece como para mucho tiro de precisión, pero para tiro así grueso y tiro rápido son bastante cómodas. El arma incorpora un raíl inferior para grips y accesorios, un raíl superior también para ópticas y dos raíles laterales para otros accesorios, como las aceres, etc. La bocacha delantera, que es metálica y es bastante bonita, por desgracia, porque me imagino que vendrá para algún otro país europeo, viene con la parte frontal pintada en rojo, en rojo oscuro. Se puede repintar en negro y dejarla perfecta, pero para que lo sepáis. El alojamiento de la batería es adelante, es aquí en el guardia de manos y es bastante cómodo el acceso. Solo hay que tirar para adelante de aquí y ya se puede abrir. ¿De acuerdo? Viene con el típico tamilla pequeño. Sí que hay que decir que esto se mueve con demasiada facilidad. Yo aquí le pondría un raílito, un enganchito o algo, porque es relativamente fácil que se te abra en medio de una partida. Después, respecto a potencia, viene en potencia, viene tirando unos 320-330 FPS. Y el precio es lo más interesante. Es un arma bastante económica. Sale en 165 euros. Está muy bien para el tipo de arma que es tan original. Yo te digo, la mecánica. Pues no te digo yo que vaya a ser una maravilla, pero no se ve mala ni mucho menos. El selector de tiro, como veis también, es tipo M4, pero con una forma un poco diferente, bastante original. Veis también el pistolete, también para el alojamiento del motor. También un poco diferente. El arma incorpora también los enganches para las anillas QD, ¿vale? En los dos lados, es a mi diestro, para que podáis poner una correa de un punto para utilizarla en juego. Y poco más. Realmente esas son todas las características que tiene. Comentaros que, lo que os he dicho, ¿no? Aunque el pistolete a mí me resulta un poco raro. Sin embargo, la culata y la caretera, que es muy grande, muy ancha, resultan muy cómodos. La caretera queda un poco alta porque viene a ras. Pero como las alzas son tan altas, luego no resulta incómodo para apuntar. La verdad es que resulta bastante cómodo. Obviamente, si se le va a poner un punto rojo, no se lo pongáis muy pegado. Ponedlo un poco más alto, por lo mismo, para que resulte cómodo de esa forma. En campo no la hemos podido probar. Ya le hemos pasado a crono. Son unos 320 FPS. Pero de rendimiento, en principio, no tiene por qué ir mal. Me imagino que la goma no será nada del otro jueves. Como cualquier M4, con un cambio de goma debe de ganar bastante. El arma nos ha gustado muchísimo. Es muy, muy, muy chula. Muy bonita. Y tenía muchas ganas de enseñárosla, para que la vierais, que es un poquito diferente de lo más habitual. Pues eso es todo, amigos. Solamente era enseñaros este modelo tan curioso. Así que nada, que vaya todo bien. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego.